Recuerdo cuando me dijiste, baby, I don't speak Spanish Y yo que necesito alcohol para hablar en inglés Esa noche nos comimos como animales Y nunca imaginé que me tendrías a tus pies Tú, tú, tú eres tan especial No hay nadie como tú, tú, tú eres mi otra mitad No hay nadie como tú, tú, tú eres tan especial Háblame con tu acento Cuando me dices I love you Yo sé que no sientes nada, nada, nada Me dices I miss you Y sé que no extraña nada, nada, nada No sé si estás jugando con mi corazón O solamente es una mala traducción Me dices I love you Y sé que no sientes nada, nada, nada No sé por qué tú te complicas Si para mí todo es tan simple Pegar tu boca con la mía Y volvernos bilingües Please don't go Dame un chance, let me know Que no es muy tarde para quedarte Juro que nunca voy a soltarte Cuando me dices I love you Yo sé que no sientes nada, nada, nada Me dices I miss you Y tú no extrañas nada, nada No sé si estás jugando con mi corazón O solamente es una mala traducción Me dices I love you Y sé que no sientes nada, 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 nada Wow, Lazo está en la casa, Matchers Bilingüe su nuevo sencillo Y Lazo, queremos que te quedes aquí en la cabina Porque queremos seguir platicando contigo ¿Te late? Por favor Perfecto Así que Matchers, atención en Guadalajara Y en la CDMX Porque Lazo se encuentra a través del Match Morning De Match Éxitos Más música Conéctate oro Bilingüe Salve Bilingüe B unf